Lo que ustedes estaban esperando, Ablin el ministro, en concierto. La calle está caliente, se siente el tema. La calle está caliente, solo te condena. Con ustedes, Ablin el ministro. ¡Yo! La entrada triunfal. ¡Buenas noches! ¡Buenos mil! ¡A ver ese padre, Diego! ¡Para adelante, por favor! ¡A la vida! ¡Yo! ¡De lo malo, a lo bueno! ¡De las tinieblas, a la luz! ¡De lo viejo, a lo nuevo! ¡De el pasado, al presente! ¡Del fracaso, al triunfo! ¡De la tristeza, a la alegría! ¡Este es el regreso! ¡Este es el regreso! ¡El que ustedes esperaban! ¡Este es el regreso! ¡El que usted no había visto! ¡Este es el regreso! ¡A vida el ministro! ¡Ja! ¡De nuevo al esceno! ¡Este es el regreso! ¡Este es el regreso! ¡Este es el regreso! ¡Este es el regreso! ¡Si! una nueva estación, una nueva salida, algo bueno, bienvenidos a mi viaje, bienvenidos una vez más, la china en la consola, suelto una vez más, que deja mi récord, porque todo lo que sale de aquí, sale bueno, espera pronto, el escenario, no solo es, nada más al principio, de lo que viene a continuación, suena, tírala DJ, tírala, hoy si vamos con todo, esto se llama, te alejaste, regresa, tú te vayas lejos, de tu primer amor, el que está llamando, regresa. Hoy tú no puedes, tener lo que tú quieras, mucho menos con reir, vivaste de lo que hizo un día, porque la cruz, sangre bendita, el pecho para mostrar su luz, la nota de la salvación y su perfecto amor, y así es como le pagas a mi salvador, regresa, no tardes de ese viaje mucho tan perdido, ven que Jesucristo quiere ser más que tu amigo, regresa, no tardes más, regresa, no tardes más. Yo vi tanto sufrir, y me pareces así, yo que en todo lo mío me importo sufrir, la cruz pesada llevé, y tu pecado borré, y ahora me pareces así, estando lejos de mí, yo que sufrí por ti, y me pareces así, yo que todo lo di, no me importo sufrir. Te alejaste de tu primer amor, y tú te fuiste lejos, leyendo que en el mundo ibas a ser muy feliz, pero la verdad es que sin tiempo tú no puedes, vender lo que tú quieras, mucho menos con reir, olvidaste de lo que hizo un día, porque la cruz, sangre bendita, el pecho para mostrar su luz, dándote la salvación y su perfecto amor, y así es como le pagas mi salvador, regresa, no tardes en ese viaje, mucho te has perdido, ven que Jesucristo quiere ser más que tu amigo, regresa, no tardes más, regresa, no tardes más. Yo vi tanto sufrir, y me pareces así, yo que en todo lo mío me importo sufrir, la cruz pesada llevé, y tu pecado morré, y ahora me pagas así, estando lejos de mí, yo que sufrí por y me pareces así, yo que en todo lo mío me importo sufrir. ¡Aven el ministro! ¡Aven el ministro! ¡Aven el ministro! ¡Arreprés amen el ministro! ¡Aven el ministro! ¡Aven el ministro! viéndole a Satanás, entonces si hay algún joven en esta noche que me esté escuchando y piensa que esto es una locura, ¿saben qué? Estamos locos por Cristo y vamos a seguir locos por él siempre, vamos, suelta la DJ, esta canción se llama Amigos, si se la sabe cántela conmigo, vamos, dice, yo, esta es la historia de un buen amigo que sufrió las consecuencias de una vida vacía y no encontró otra salida más que quitarse la vida, ay Dios mío Amigo, ¿dónde estará tu alma hoy? Solo dejaste el dolor y el recuerdo que me mata Amigo, qué triste es decir adiós y soportar ese dolor, pero estarás mucho mejor con el Señor Es que aprendiste ese viaje para no volver, en las calles de mi barrio ya no te volveré a ver como lo solías hacer cuando juntos disfrutamos de un amanecer, de un día para otro ya no te volveré a ver Amigo, me hace falta y no puedo concebir que de esta vida para siempre tú te he tenido que ir Solo dejaste los recuerdos que hoy me hacen sufrir Amigo, me hacen falta tus consejos Ay Dios mío, ¿por qué te fuiste, amigo? Amigo, ¿dónde estará tu alma hoy? Solo dejaste el dolor Y el recuerdo que me mata Amigo, qué triste es decir adiós y soportar ese dolor, pero estarás mucho mejor con el Señor Es que aprendiste ese viaje para no volver, en las calles de mi barrio ya no te volveré a ver como lo solías hacer cuando juntos disfrutamos de un amanecer, de un día para otro ya no te volveré a ver Amigo, me hace falta y no puedo concebir que de esta vida para siempre tú te has tenido que ir Solo dejaste los recuerdos que hoy me hacen sufrir Y que en todo tiempo, hasta siempre, ame el amigo Y es como un hermano en tiempos de angustia Amigo, ¿dónde estará tu alma hoy? Solo dejaste el dolor y el recuerdo que me mata Amigo, qué triste es decir adiós y soportar ese dolor, pero estarás mucho mejor con el Señor Amigo, porque te fuiste amigo Amigo, amigo Amigo Gracias, gracias Esta canción surge, surge en un momento bastante difícil Un amigo que tenía, escribo siempre de la realidad que sucede en nuestro país La violencia entre los jóvenes, padres e hijos Y usted ya sabe lo que está pasando alrededor de todo el país Escribo de la realidad, y esta es una triste historia De un joven que se dio cuenta que era adoptado Y cuando se dio cuenta que lo habían adoptado, cuando ya estaba grande Decidió quitarse la vida Entonces, de ahí surge esta canción que se llama Amigo Amigo, yo sé que tal vez entre todos ustedes puede haber algún joven que se encuentre frustrado Que tal vez en su casa lo han maltratado Lo maltratan o lo siguen maltratando Qué sé yo, a ti señorita, qué te ha pasado en tu infancia, no lo sé Pero una cosa sí, yo sé Que Dios sí es bueno para restaurar las vidas Él es el único que puede restaurar a aquel joven que anda perdido en la calle A ti joven que me estás escuchando acá alrededor Que me estás escuchando por las bocinas Quiero decirte que solamente Jesucristo es el único que nos puede dar salvación Y nos puede dar felicidad Yo quiero invitar esta noche a este lugar A una persona muy especial para mí Hemos grabado esta canción juntos Y yo sé que tal vez la han escuchado Se llama La Calle Está Caliente De hecho, gracias a todos ustedes que han ¿Cómo se llama? Seguido esta canción por YouTube En Internet ustedes pueden buscar esta canción Que se llama La Calle Está Caliente De Avin el Ministro Junto a JC Quiero invitar a JC esta noche Que pase acá a este lugar Para que me ayude a cantar esta canción Yo sé que muchos se saben esta canción La Calle Está Caliente Si usted se la sabe, cántela con nosotros Necesitamos ahí que nos habiliten Un micrófono más ahí para JC Ok, ¿cómo la están pasando? Ok, que se escuche un grito en todo su lután No, yo creo que están gritando más allá Que se escuche un grito en todo su lután Ok, ya mejoramos Vamos a ver esta canción Se llama La Calle Está Caliente Vamos a esperar que le habiliten el audio ahí a JC Yo sé que esta canción también la escribimos De la realidad cerca de donde tenemos El negocio de nosotros Un niño Quizás de unos, qué sé yo, 8 o 10 años Llegó al lugar de habitación de una persona Y saben qué, solo a qué Sacó un arma En vez de andar un juguetito el niño Lo que andaba era una arma Y decidió quitarle la vida a una persona como de 60 años Y por eso es que se llama La Calle Está Caliente ¿Saben qué? Los máximos asesinos hoy en día en nuestro país No son los adultos Son los niños y son los jóvenes Por eso yo me alegro de ver tanto joven en esta noche Y tanto niño Que va guiado por el buen camino IJC, bienvenido esta noche ¿Cómo estás? Sabe, sabe Quiero felicitar a los jóvenes que están acá Porque ahorita todos sabemos que está un carnaval Hace años varios anduvimos ahí bailando Y les quiero felicitar porque están acá Pues han escogido el mejor camino ¿Sabe, joven? No sea parte de Dios porque sin Él no somos nada Y escuche esta canción, esta alabanza La calle está caliente Y si usted se aparta le puede pasar eso ¡Ey, suéltale! ¡Tírala! ¡Vamos! Dice así A mí y el ministro JC, bienvenido esta noche Escuche la letra La calle está caliente, se siente que quema La calle está caliente, solo te condena La calle está caliente, se siente que quema La calle está caliente, solo te condena ¿Qué es lo que te espera si sigue así? Nada bueno que te espera por ir así Y esta calle está caliente, solo te condena Y cada día el pecado más que te se frena Porque la calle está caliente, cada día más ardiente Cuando tú menos lo esperas, te asaltaron Y ni siente tu pregunta ¿Qué pasó? En la esquina alguien murió Y un balazo en la cabeza Y nadie lo observó Tima no sabe que un niñito en esa esquina lo roció Y hasta el día de ahora anda sin preocupación Caminando por la calle en vez de estar en la prisión Ahí viene la policía y aquí comienza la acción Persiguiendo al chamaquito y él se da el escapón Y la madre en la casa clamando por protección Angustiada y preocupada sigue clamando por ti Jesucristo repitiendo yo fui quien morí por ti La calle está caliente, se siente que quema La calle está caliente, solo te condena La calle está caliente, se siente que quema La calle está caliente, solo te condena Sonaron los balazos en aquel lugar Aquel pobre chamaquito se logró escapar La misma suerte que llevaba lo ayudó a salvar Y su amigo que era el gollo lo ayudó a escapar Si tú piensas que yo soy el bollo No soy el bollo Si tú crees que soy el gollo, no soy el chocollo Pero tú sabes que te esperas y te vas al hoyo Cuando venga la policía y te encuentres solo Te llevan a la barcolina y no puedes salir Y tu amigo que era el gollo se olvidó de ti Tu madre llora de rodillas pidiendo por ti Y este Sabin el ministro que te va a decir La calle está caliente, se siente que quema La calle está caliente, solo te condena La calle está caliente, se siente que quema La calle está caliente, solo te condena La calle está caliente, solo te condena Vida dura, vida dura, vida dura, clamaba el muchacho Arrepentido por sus hechos, hoy se siente gacho Pero si viene a Jesucristo lo toma en sus brazos Y lo perdona y lo corrige y lo toma en sus brazos Así es mi Cristo, el que un día murió por ti Allá en la cruz del Calvario se entregó por ti No le importó dejarlo todo, tuvo que sufrir Por darte vida, salvación y su perdón a ti Pero te traigo esto que es muy bueno y esto no es veneno Es el nombre de Jesús, que él es el mero mero Ven acéptalo en tu corazón porque él tiene perdón Él no quiere que te pierda, quiere darte salvación La calle está caliente, se siente que quema La calle está caliente, solo te condena La calle está caliente, se siente que quema La calle está caliente, solo te condena La calle está caliente, se siente que quema La calle está caliente y solo te condena La calle está caliente, se siente que quema La calle está caliente y solo te condena Oiga joven, la calle está caliente Así es que para atrás ni para coger impulso Que Dios les bendiga Pueden seguirnos en YouTube Hay unos jóvenes que me dijeron Hey, ahí andamos el video de la calle está caliente Porque tenemos el video oficial ahí en YouTube Un poco humilde, pero ahí está el video Yo sé que ha sido de mucha bendición para muchos jóvenes Ok, yo quiero despedirme en esta noche Con la última canción Y en este año no termina diciembre Sin que yo presente mi nuevo disco Así es que esta canción que vamos a sonar a continuación Es una canción que va en la nueva producción de Avin el Ministro A partir de enero del 2012 Van a escuchar nuevas canciones de Avin el Ministro Con esta me despido Y vamos a ver que suene la siguiente canción Ahí está en la computadora Dice, está como prueba, algo así Porque estoy probando Tú sabes cuánto yo te amo, Señor Ok, vamos nuevamente ahí Tú sabes que mi corazón te pertenece Tú sabes cuánto yo te pertenece Tú sabes cuánto yo te amo, Señor Tú sabes que mi corazón te pertenece Solo a ti te estoy amando Solo a ti te estoy amando También te estoy esperando También te estoy esperando Solo a ti te estoy amando También te estoy esperando Tú sabes cuánto yo te amo Señor Tú sabes que mi corazón te pertenece Tú sabes cuánto yo te amo Señor Tú sabes que mi corazón te pertenece Tú sabes cuánto yo te amo Señor Tú sabes que mi corazón te pertenece Tú sabes cuánto yo te amo Señor Tú sabes que mi corazón te pertenece Solo a ti te estoy amando También te estoy esperando Solo a ti te estoy amando También te estoy esperando Eres un mito re fuerte Y ya estoy feliz por tenerte Eres un mito re fuerte Y ya estoy feliz por tenerte Una vez más, innovando el género Haciendo la diferencia entre tu letra y la mía Tú sabes cuánto yo te amo Señor Tú sabes que mi corazón te pertenece Tú sabes cuánto yo te amo Señor Tú sabes cuánto yo te amo Señor Tú sabes cuánto yo te pertenece Tú sabes cuánto yo te pertenece Solo a ti te estoy amando También te estoy esperando Solo a ti te estoy amando También te estoy esperando Solo a ti te estoy amando También te estoy esperando Solo a ti te estoy amando También te estoy esperando Simplemente una vez más Aben Rekord Esto es Revis 2011 Ya te dije como es De la fábrica Donde sale a ver realmente lo Menor Estudio 100% Guanaco Salvador Usuluteco Por obligación Usuluteco por obligación Tengo sangre allá de San Miguel Y me crecí en el tránsito Dice ahí al final Guanaco, salvadoreño Y Usuluteco por obligación Ya saben ustedes por qué, verdad Ok, porque mi esposa es de acá de Usulután Por eso, así que Gracias a todos ustedes Síganos en YouTube Aben el Ministro JC Y esperamos que hayamos sido de bendición para muchos jóvenes Gracias Aplausos 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 Aplausos